Hola, soy Valentina del departamento comercial de Millenials Consulting y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste la herramienta de Zoho Connect. Zoho Connect es una solución de intranet centralizada en las comunicaciones internas de la empresa para la participación de los empleados y su colaboración. Nos permite crear encuestas, compartir ideas y publicar anuncios para que todos nuestros empleados se mantengan informados y crear así un entorno de trabajo amigable y enriquecedor. Es posible para tener también un entorno de trabajo unido simplificando todas estas tareas de comunicación y colaboración para que también puedan interactuar nuestros empleados entre ellos y así fortalezca las unidades laborales del presente y también las del futuro. Podemos crear grupos dentro de Zoho Connect. Estos grupos pueden ser públicos en caso de que queramos dar una visión transparente o grupos privados en caso de que la información sea confidencial y no queramos que se filtre. Está disponible en esta aplicación, podemos activar o desactivar aplicaciones y wickets para que nuestro grupo esté hecho a medida según nosotros necesitemos y deseemos. Además, esta herramienta de Zoho Connect se va a integrar con el resto de aplicaciones de Zoho y con otras aplicaciones para que podamos acceder a la información desde Zoho Connect, teniéndola así centralizada en una misma plataforma. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y te dejamos aquí una lista de reproducción con más contenido acerca del resto de herramientas de Zoho para que continúes digitalizándote.